Martín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín, tintín Ay, qué chiquitín, tintín Era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín Bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón Que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón Ay, qué chiquitín Tontón, tontón Bajo de un botón, tontón Gracias por ver el video.